¿Qué es el live? ¿Al pie? ¿Qué es lo más le das gracias? Ahí, 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 ahí. ¡Ponoce, venga! ¡Ponoce, venga, pa' que le dé la cara! ¡Ponoce la cara! ¡Sí, se la ve! Baila moleco Todas las llantas Nos vemos Se no lo hacemos Lo hacemos Nos vemos En el próximo Es el segundo El otro Un nuevo las sombreras bate en el momento de la locura en la locura en la locura en la locura en la locura No la voy, no la voy, no la voy ¡Ahí compadre, compadre! ¡Ahí compadre! Puedo otro chinchín nada más para yo terminar Para yo terminar, otro chinchín nada más Sí, para yo terminar Dele, para yo terminar Dele, dele, para yo terminar Ya estoy terminando Dele, dele Dele, dele, dele chinchín Dele Dele ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!